Muy bien, antes que nada y antes de empezar con este vídeo amigos míos, este vídeo lo estamos haciendo precisamente para que muchos de ustedes sepan cuál es la forma en la cual se hacen robos de combustible. Hay distintos tipos de robo en diferentes tipos de máquinas, pero especialmente hoy vamos a hablar acerca de lo que sería el robo de combustible en vibrocompactadores, que serían los cuatro casos más usuales que se ocupan para poder drenar combustible. Muy bien, lo estamos haciendo de una forma para que ustedes tengan el conocimiento, no para que aprendan a hacer robo de combustible y eso va para muchos de los compañeros que son suscriptores de este canal y también que son operadores y también para nuestros amigos que tienen maquinaria y quieren saber por qué razón también pierden tanto combustible en trabajo. Así que amigos, si quieren saber más de este tema, súbanse conmigo. El primer método que ellos ocupan es la forma más casual de todas, que es el drenaje de combustible a medio de una manguera. Lo que hacen es meter sobre el tanque de combustible donde está la parte del depósito, abren, meten la manguera y empiezan a succionar para hacer y lograr vacío. Succionan y lo ponen directamente ya en un bidón en este caso llega la parte donde sobre trabajo y persona que ya es especialista en esta situación, pues si se logra llevar entre unos 40 hasta 60 litros diarios de combustible y más si ya tiene como una forma de coluirse o de plática en este caso, con lo que serían compañeros traileros que ellos son los que más pueden acceder a la compra de ese combustible o si es que tienen un vehículo, pues lo puedan transportar de una manera más fácil a otro lugar si es que también no lo están supervisando a un tiempo largo. Bueno, y después nos vamos a lo que sería la segunda teoría, sería el segundo método que muchos utilizan que ya es súper, súper escaso esa forma de plantear, ya que si muchos ya tienen lo que sería su apertura, su abertura para lo que es la cuestión del lavado del tanque, pues muchos lo que hacen es empezar a quitar lo que sean los tornillos para poder de una manera u otra abrirle poquito y empezarlo a echar directamente a una cubeta de 20 litros. Y como les digo también puede ser una manera más eficaz que puedan sacar así lo que sería el combustible ya que pues tiene un dren más rápido, y es más fácil de empezar a llenar la cubeta y en este caso pues irla a vender a algún otro lado. Después nos vamos al tercer caso, ¿qué sería la cuestión de robarlo directamente de un dren? Que casi cualquier tipo de maquinaria pesada ya tienen lo que sería un dren para poder hacer la purga de lo que sería el agua con el combustible o simplemente para poder vaciar lo que es el combustible del tanque que nosotros tenemos. Entonces lo que hacen pues es súper facilísimo porque normalmente ese tipo de llaves ya sean llaves Allen pues que son grandes, ya sería hasta con un perico, o sea es súper facilísimo un tornillo porque ese tipo de tornillos es muy común verlos, lo abren y ya van drenando directamente lo que sería el combustible. Y eso es más rápido porque en este caso como la opción 1 o la opción 2 pues es más movimiento estar metiendo la manguera, estar succionando y metiendo y es obvio que se pueden dar más cuenta por el hecho de estar cuidando con la manguera el tipo de robo de combustible. El segundo pues también porque tienes que empezar a quitar todos los tornillos de alrededor y también estás perdiendo como el tiempo de que tú ves, tú por ejemplo tú como supervisor de tu maquinaria pues es más lógico que te lo encuentres a esta persona pues tratando de quitar o poniendo los tornillos. Obviamente el día después ya te das cuenta que las ligas o el recubrimiento de esa parte pues ya está ya lo que sería usada o ya mal usada por estar quita y pone, quita y pone. Y después nos vamos a lo que sería el robo de combustible directo de mangueras, en este caso sería como la succión de lo que sería nuestra bomba cebadora o lo que sería el retorno de combustible que ya viene directamente de nuestra bomba. Entonces muchos de ellos lo que hacen es quitar cualquiera de las dos mangueras, pero normalmente hacen la principal la de la de la que sería de retorno y le empiezan a echar directamente a lo que sería un bidón o una cubeta de pues vacía para poder empezarla a sacar. Entonces lo que yo les puedo recomendar, estos son como los tips más básicos que en vibro compactador que se pueden robar el combustible. Yo creo que el día después vamos a empezar a sacar videos para que ustedes puedan también conocer cuáles son los otros métodos, por ejemplo en excavadoras, en un piloter o etcétera. Por ejemplo, que ya son maquinaria más grande y poco a poco les vamos a ir explicando cómo le pueden hacer, porque hay robos de combustible hasta usando el mismo, usando la misma máquina. Si me entienden, o sea, la máquina empieza a trabajar y yo creo que voy a hablar muy después de eso, porque hay motoniveladoras que están trabajando y sin embargo nadie se da cuenta y ya están robando directamente el combustible. Entonces ya cuando se van a descansar, pues estos amigos ratoncitos ya van sacando sus bidones sin ningún problema. Ya después hablaremos, como les comento, y bueno, estos son como los cuatro tips más originales que hacen este tipo de personas para hacer lo que es el robo. Entonces yo les recomiendo que si tienen un encargado, por ejemplo, ya serían una obra, ya tienen un encargado de obra que se esté fijando o que se esté cerciorando cuántos litros hace ese o cuántos litros de combustible hace de consumo el tipo de maquinaria que tienen y cuántos litros están gastando de más. Y también estar como verificando cuánto es lo que está utilizándose dentro de los movimientos de empezar a rellenar y empezar nuevamente a rellenar cada recarga de combustible. Así que amigos, si les gustó este video, denle like, no olviden de suscribirse, darle click a la campanita para más notificaciones. Si quieren comprar, vender o rentar maquinaria pesada, aquí abajo les vamos a dejar un link para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros y nosotros nos podamos poner en contacto con ustedes. Les dejamos las redes sociales de GoToJart para que también ustedes estén al pendiente de cualquier otro de nuestros videos y pueden también dejar sus comentarios por si tienen alguna duda o necesitan agregar algo más. Estamos abiertos en escucharlos. Así que nos vemos la próxima emisión, amigos míos. ¡Corte! ¡Cortinas! ¡Pau!